Este es el momento de las grandes emociones, el momento del encuentro con tu suerte, la lotería del pueblo informa que en el sorteo del día de hoy ha resultado ganador del premio mayor, el número 1227 favorecido con 6 millones de Córdoba, vendido por Mario José Hernández en la ciudad de Managua, una nueva oportunidad de ganar y mejorar tu vida, te espera el próximo 29 de noviembre con 6 millones de Córdoba. Lotería es progreso y alegría para miles de familias, la esperanza de ganar, la alegría de ayudar cada martes con Lotería Nacional.